Hola niñas y niños, ¿cómo están? Hoy leeremos el cuento Cuando estoy contento Cuando estoy contento doy dos saltos de alegría Cuando estoy contento me gusta sonreír y todo me parece especialmente bonito A veces me río tanto, tanto, que me duele la tripa reírme hace que me sienta muy bien Hay muchas cosas que me hacen sentir contento estar con mis amigos hacer galletas con la abuela ir de camping con papá y hablar y reír en torno a la hoguera y mirar las estrellas Cuando estoy contento no protesto ni me enfado y soy más cariñosa y amable con los demás Cuando estoy contento me gusta ayudar a otros a sentirse mejor Ayudar a alguien a sentirse bien me hace sentir aún mejor Sentirse contento es tan agradable hace que me sienta mejor conmigo mismo La alegría viene de una autoestima saludable Los niños y niñas alegres tienen una gran capacidad para reírse espontáneamente jugar y disfrutar de pequeñas cosas De verdad los niños y niñas se alegran muy fácilmente con cosas que de pronto para nosotros son imperceptibles Es por eso que siempre tenemos que poner atención a los detalles Pasar mucho tiempo a solas con tu hija o hija le ayudará a sentirse valorada y ser afectuoso extrovertido y considerado con otras personas Sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la inquietud y la inseguridad ronda Si nosotros les brindamos un poco más de apoyo y estamos pendientes de ellos les extendamos un poco de horas de juego estoy seguro de que ellos van a estar muy contentos Los niños y niñas alegres tienen la autoestima necesaria para superar las dificultades y liberarse sucesivamente de sus inseguridades abriéndose más a la vida y a sus posibilidades Yo les recomiendo mucho que puedan jugar con ellas darle un minuto de su tiempo estoy seguro de que eso les va a encantar a sus hijos y lo van a agradecer siempre Recuerda las medidas de precaución para evitar el coronavirus y por sobre todo no olvides lavarte las manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!